El Lápiz Consciente El Líbala Vega El Lámatica El Bichac Y un grupo de amigos Que ya compartíamos en mi tiempo Cuando yo era gerente general del Club Lámatica Y que siempre estaba trabajando en favor del baloncesto Del torneo superior del baloncesto Hoy me encuentro con él aquí Ya en mi calidad de ministro de deportes Y que gran placer Una figura del arte Un gran ídolo de lo que es la música Pionero del rap en República Dominicana Y una persona con un gran reconocimiento internacional Un amigo a quien quiero, valoro y admiro Y solamente quiero, Lápiz, decirte que estamos a la orden Como ministro de deportes Y que quiero que articulemos iniciativas Proyectos y temas que podamos Impulsar el deporte en los barrios En los campos Y en cualquier lugar que tú entiendas Que juntos podamos dar respuesta positiva al deporte Quiero aprovechar el momento Primero te doy las gracias Mi hermano, mira Yo tengo para decirle a la República Dominicana Que es una de las personas más capaces Y mejor preparadas Que tiene la República Dominicana Es ese caballero, Kelvin Cruz Yo doy fe y testimonio De la excelente gestión La excelente labor que vino Haciendo durante todo el tiempo Que duró el frente de la alcaldía En La Vega Y sé que el deporte va a tener un nuevo Un nuevo resurgir Con una persona con su capacidad al frente Porque, mira Yo soy, tú sabes como yo soy Dominicano Y ya Y de verdad que me sentí muy contento Cuando vi que Mi hermano, Kelvin Cruz Iba a ser el nuevo ministro de deporte La República Dominicana lo necesitaba Y el que me conoce Sabe que yo voy de corazón Yo no soy político Yo soy un ciudadano más Que cuando hablo Le hablo al pueblo directamente Soy una persona Que soy demasiado sincero Y demasiado sincero Y me siento enormemente Agradecido con tu nombramiento Mi hermano Porque sé que Ahora El deporte en la República Dominicana Va a tener una persona Que verdaderamente Sabe Y que le duele La dominicanidad Te amamos mi hermano Que Dios te bendiga Y gracias Y gracias Es recíproco Tú sabes Sentirle recíproco Siempre al chingualdo Te quiero mi padre No gusto Tenemos que revisar el personal de aquí Porque yo te aviso Rafael Uribe Semelio Uribe Ah que placer Yo quiero hacerle una Pero no se ha gustado mucho En la vida Gracias 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 Hola Ya hay otra En el recreo ¿Cómo se sintió en el día de hoy Esta reunión con los presidentes De la asociación De la reunión Bueno para mi es un gran honor Legirle a la Romana Como la segunda ciudad Que visito Fuera de la sede principal En el distrito nacional Nos encuentra el militero de deportes Estuve el fin de semana en San Diego El hecho de al estar acá reunido Compartiendo sus victorios Su triunfo con todos nosotros Obedece porque yo sé Que ellos son sus sueños En la mano del señor Y se cumplieron Adiós las gracias Y la gloria sea para él Amén